San Javier ha puesto en marcha una campaña de recogida de aceite doméstico con la que se trata de impulsar en el municipio el reciclaje de un residuo contaminante que tratado correctamente se puede reconvertir en biodiesel. La concejal de Servicios Múltiples María Dolores Ruiz y el director general de Medio Ambiente Francisco Marín presentaron en el Paseo Marítimo de Santiago de la Rivera la campaña, que además de la parte de concienciación ciudadana conlleva la compra de 130 contenedores de 120 litros y de un vehículo especializado para la recogida de aceite usado. Y en este caso concreto la recogida separada de aceite de cocina usado, como ya se ha comentado, permite tratarlo y generar biodiesel. En Murcia tenemos plantas de tratamiento de biodiesel ya potente y lo que necesitamos fundamentalmente es incrementar esa recogida separada. María Dolores Ruiz señaló que la inversión necesaria para la puesta en marcha de la campaña y la compra de medios necesarios procede de una subvención de 39.116 euros otorgada al Ayuntamiento de San Javier a través de la línea de ayudas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Llama Nuevo, la Planada de Barrudo, presentando esta campaña de recogida de aceites domésticos. El Ministerio de Transición Ecológica lanzó, entre otras, estas ayudas para seguir trabajando en la consecución de la gestión de residuos a través de los planes de impulso al medio ambiente que gestiona la comunidad autónoma. El Ayuntamiento de San Javier optó a esas ayudas y recibió para la gestión del aceite doméstico aproximadamente unos 40.000 euros que hemos traducido en la compra de un vehículo para esa recogida de ese aceite que actualmente está en contratación y lo tendremos a partir de septiembre. También en la compra de 20 contenedores de 120 litros y también de pequeño material como estos ambudos que se están repartiendo en las distintas campañas que se van a hacer a lo largo de la zona de playa. Tanto en la Manga del Mar Menor, donde iremos este mes de julio a la playa Mistral y el Peducho, como también en Santiago de la Ribera, en la playa Barnuevo, en Castillitos o en la plaza de Colón. La campaña incluye la compra para su reparto de embudos ajustables a las botellas de plástico en las que debe ir conservado el aceite usado en casa antes que se complete y se lleve a un contenedor. Estará en la Manga el 22 de julio en la playa Mistral y el 29 en el Peduchillo. En agosto llegará a Santiago de la Ribera los días 5 en Castillicos, 12 en Playa Colón y 19 en Barnuevo. Asimismo visitará los mercados semanales de San Javier los jueves y de Santiago de la Ribera los miércoles. Ruiz apuntó que debido a los actos vandálicos que se están produciendo en los últimos días en los contenedores de aceite, los nuevos sólo estarán disponibles en los ecoparques de Santiago de la Ribera y San Javier durante los meses de verano. A partir del otoño se repartirán en centros municipales y otros edificios públicos. Estos 30 contenedores momentáneamente se van a colocar en los ecoparques debido a actos vandálicos que estamos sufriendo en el municipio de San Javier. Nos los encontramos destrozados con todo el aceite vertido por el suelo. Entonces de momento este mes de julio y agosto se colocarán en los ecoparques. Y ya en el mes de septiembre tendremos la colaboración de los centros educativos y otros centros municipales donde se harán en sitios seguros esa recogida para luego, bueno, pues se recogerán y se llevarán a los centros autorizados para convertirlos en biodiesel. Un litro de aceite es un litro de biodiesel, o sea, es un bien muy preciado con la escasez que tenemos ahora. Por tanto, es muy importante esa recogida también. La responsable de servicios públicos subrayó la importancia y el valor del reciclaje del aceite usado. En la misma línea se pronunció Francisco Martín.